Comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten. Allí va, se adelanta, tiró, gol. Gol, primer disparo adentro. Muy buen disparo, excelente definición. Borja, se prepara para su penal. Bien el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ejecutó con serenidad y convicción, estamos uno a uno. Allí se prepara para el segundo penal. Allí va, se adelanta por el penal, gol. Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado. Allí va, se adelanta. Pegó en el palo, pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Tiró, palo. Increíble la pelota. Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Allí va el remate, se adelanta para el penal. Gol, magnífica ejecución. Le pegó cruzado, el arquero para el otro lado. Gran definición. Tiró al arco, gol. Excelente definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Larga carrera, tiró, gol. El arquero un costado, la pelota al otro. Gran definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Atajó, atajó, atajó. Y con esta celebración, porque además ganó el partido. Es el final del juego. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad. Y se quedó con la victoria en los penales. Gracias.